La primera gran liga de fútbol 7 presidida por los streamers más famosos y leyendas del deporte. El primer paso a la evolución del fútbol. Nuevas reglas, nuevos ángulos y muchas, pero muchas, sorpresas. La Kings League se percibe como la mezcla perfecta entre la tradición y la modernidad. Un punto de fusión entre la belleza del fútbol y el mundo digital. Una idea alocada que surgió en la conversación de dos amigos que estaban desayunando y resultó ser que esos dos amigos tenían todo lo necesario para hacer realidad esta locura. Eran nada más y nada menos que Ibai Llanos y la leyenda blaugrana Gerard Piqué. Tanto es así que la Liga de Reyes se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos jamás emprendidos en la comunidad espanada de Twitch. Y ya ha dado su pistoletazo de salida. Hoy en Historias de Venom conoceremos de qué se trata esta nueva liga de fútbol, quiénes son sus protagonistas, jugadores top y todo, todo lo que necesitas saber sobre el nuevo proyecto de Ibai y Gerard Piqué, la llamada Kings League. Toda historia tiene un principio y en este caso se remonta a tiempos prehistóricos. Bueno, tampoco tanto, pero la idea de renovar el fútbol ha estado en la cabeza de cientos de millennials en los últimos años. Una de esas personas fue Gerard Piqué, que a pesar de estar planeando ya su retirada como futbolista, no estaba listo para abandonar por completo el mundo del fútbol. Y gracias a la compañía de uno de sus amigos más innovadores, se inventaron la locura que puede cambiarlo absolutamente todo. Él mismo lo dijo. Fui a comer con Ibai y se nos ocurrió. Queríamos hacer algo diferente a lo que estábamos acostumbrados. Su idea empezó a tomar forma a partir de ese día. Reunieron a muchos más amigos que también estaban dispuestos a invertir en el futuro, como Iker Casillas, por ejemplo, y se pusieron en marcha. Poco a poco fueron sentando las bases de la nueva competición y se esforzaron en resolver un poco las reglas. Ambos querían priorizar la diversión antes que cualquier otra cosa del fútbol normal. Por tanto, comenzaron a plantear nuevas cosas como acortar el tiempo de juego, matizar el funcionamiento de las prórrogas, suprimir las tandas de penaltis o al menos hacerlas más difíciles. Al poco tiempo, anunciaron la creación de una liga de fútbol real conformada por 12 equipos que eran liderados por streamers y por exfutbolistas. El principal objetivo que tenían los creadores al dar vida a este proyecto fue engendrar una nueva dimensión en el mundo del fútbol, una más ágil, más participativa y con una experiencia mucho más inmersiva, accesible y completa. Todos los partidos que se disputarán a partir del 1 de enero tendrán una amplia cobertura audiovisual, con cámaras en cada rincón y desde todos los ángulos. Los espectadores podrán verlo todo, incluyendo la atención de los vestuarios en los momentos previos y no se perderán nada de absolutamente ninguna jugada. Además, tienen micrófono también los árbitros, tanto en el campo como en la sala bar, para que tú puedas escuchar todo lo que sucede en el terreno de juego. Y te estarás preguntando, ¿Quiénes son estos 12 locos que accedieron a semejante plan? Pues ya mencionamos a uno de los más conocidos, el inconfundible Iba Llanos, con su equipo al que llamó por Cinos Football Club. Y también es el co-creador del Mundial de Globos, un evento internacional basado en un nuevo deporte que consiste en no dejar que el globo toque el suelo y en el que cada participante representa a un país. Pero la realidad es que si tienes más de 11 millones de seguidores en Twitch y más de 2.000 millones de visitas en tu canal de YouTube, te puedes dar el lujo de hacer lo que te plazca y que encima funcione. También tenemos al famosísimo The Grefg, dirigiendo al Science Football Club. David Canovas, como responde ante la justicia, cuenta con más de 10 millones de seguidores en Twitch y muchísimos más en YouTube. Otro de los equipos que fueron concebidos para esta competición es el Rayo de Barcelona, liderado por Spursito, el loco del fútbol, del Barça y del FIFA. Este streamer ya formó parte de un equipo en el pasado, el Mambo Football Club, junto con otros youtubers. Pero ahora le ha llegado el turno de presidir su propio equipo. Debo decir, y creo que ya lo he dicho alguna vez, que el año pasado Spursito jugaba federado a futbol sala en Barcelona. Yo me enfrenté a él. Le ganamos, pero a él no le dije nada sobre quién era ni que formaba parte del equipo del Spider culé, a pesar de que nos conocía porque había estado en directos con el Spider alguna que otra vez. Soy muy tímido para esas cosas y además no quiero que se sepa mi identidad. Juan Garnizo, por otro lado, decidió llamar a su equipo Los Aniquiladores, el colombiano, es el streamer de Twitch más seguido en toda Latinoamérica, con 9,3 millones. Y seguimos con las estrellas, pues uno de los clubes llamado Kunisports tiene uno de los presidentes estrella y no es otro que el mismísimo Kun Agüero, el futbolista argentino de máximo nivel, ha construido también una carrera como streamer en tiempo récord y ahora, tras haber pasado por el Atlético, el Barça y el Manchester City, le ha llegado la oportunidad de presidir su propio club. DJ Mario, el youtuber más conocido en FIFA y con una de las trayectorias más largas en esto de YouTube, será quien tome las riendas del club Ultimate Móstoles y por cierto, estos dos, el Kun y Mario me refiero, ya se están matando y todavía no ha empezado ni la competición. La mexicana Rivers será quien lidere Pío, el único club con una mujer al frente. Rivers tiene experiencia como guardameta y atacante, aunque también ha logrado abrirse camino en el mundo del streaming. Otro equipo participante se hace llamar los troncos fútbol club, quienes serán custodiados por Perchita, el arquitecto que encontró una vida más divertida en los gameplays y en el fútbol. Adri Contreras, un crack con el que coincidimos en un evento de Madrid de fútbol emotion y con pasado en el chiringuito, bautizó a su club como el barrio. Gerard Romero, por su parte, no pudo evitar llamar a su equipo gigantes fútbol club, obviamente. Yx Buyer, con experiencia en la dirección de un equipo de fútbol sala, está preparado para el siguiente nivel. Y finalmente Iker Casillas, el exportero campeón del mundo, de Europa y joya del Real Madrid, cierra esta lista con un broche de oro. Sin duda, ha sido la revelación de los presidentes, quien a pesar de no tener experiencia como streamer, su experiencia en el campo de juego es más que suficiente para atemorizar al resto de los equipos. Su club se llama 1K. De esta manera, se han conformado las directivas de los clubes participantes, quienes cuentan con su propio escudo, su propia equipación y también sus propios jugadores. En cuanto a los patrocinadores, que se han animado a ser parte de este proyecto, han saltado a algunos como Shukran Foods, una compañía de alimentación que pretende promover hábitos saludables entre los jóvenes. Sin embargo, la marca que se convirtió en el sponsor principal de torneo ha sido Infojobs, un portal de empleo que busca reforzar su posicionamiento en España. Y si no quieres que yo también tenga que buscar trabajo, no olvides dejar tu like y si te está gustando el vídeo, suscríbete por el amor de Dios, que es gratis y a mí me ayudas un montón. Además, al darte cuenta de la maldictud de este proyecto, seguro que te estarás preguntando, ¿y les pagarán a los jugadores? Pues la respuesta es que sí, aunque es un poco más complicado que todo eso. En primer lugar, han dejado las reglas muy claras. La mayoría de los jugadores de cada uno de los 12 equipos provienen de un draft colectivo y aparte, los presidentes podrán escoger solamente a dos jugadores ajenos a dicho proceso, es decir, tendrán que buscarse la vida para fichar a dedo a dos jugadores. Obviamente, esto abre la posibilidad de que se fichen jugadores de altísimo nivel, así como Ibai ha fichado al Chicharito Hernández, el máximo goleador de la historia de México y actual jugador de Los Ángeles Galaxy en la MLS. También jugó en equipos españoles como el Sevilla o el Real Madrid y en equipos ingleses como el Manchester United, del que te dejo un vídeo con su historia en las tarjetas. Una vez conformados los equipos de manera equitativa, la regla es que todos los jugadores cobrarán la misma cantidad de dinero por partido. Sin embargo, a esa ley se le ha puesto en tela de duda, pues cada presidente mantiene distintos poderes adquisitivos. Por ejemplo, Ibai había mencionado en un directo que le gustaría pagar a sus jugadores lo suficiente como para que puedan vivir de ello. En respuesta, De Gref se pronunció y dijo Yo creo que habrá cierto reglamento para que no pueda haber ese abuso de poder. Porque obviamente hay streamers que pueden darle más facilidades. No es lo mismo dar una charla motivacional o pagar una cena que poner un sueldo más alto para que se dediquen plenamente al fútbol. Eso puede ser un poco más abuso. Al fin y al cabo, se ha definido que la Kings League hará los pagos directamente a cada participante. De esta manera, se evitará en lo posible cualquier desigualdad económica. En realidad, hay mucha de la que cortar cuando se trata de la Kings League, un megaproyecto que está por comenzar y uno al que varios streamers no le tenían mucha fe en sus inicios. Uno de ellos fue Spursito, pues a pesar de estar ilusionado con la idea, tenía sus dudas. ¿Qué pasaba si todo salía mal? ¿Si nada se llegaba a materializar? O ¿Qué pasaba si se echaban para atrás? Si el proyecto no tuviera la acogida que se esperaba. Pero al final, a dos días de la presentación del proyecto, Spursito firmó el contrato y no se arrepiente de nada. Es más, el mismo confiesa que ahora estaría muy arrepentido si no lo hubiera firmado, pues si todo va bien, será la oportunidad de su vida. No solo a nivel de reputación, sino también a nivel económico. Y para ir terminando con el vídeo, vamos a hacer una pequeña recapitulación de las nuevas reglas que han creado para el torneo, destacando las más divertidas e interesantes que hemos encontrado y que varían un poco del fútbol que conocemos. Primero, si el partido termina en empate, se resolverá la situación con una tanda de penaltis que arrancará desde la mitad del campo. Es decir, como se hacía antiguamente en la MLS, en vez de chutar directamente con el balón desde el punto de penalti, se sale del medio al campo y te enfrentas al portero en un uno contra uno. Dos, los cambios que podrá hacer cada equipo serán ilimitados y los realizarán sin parar el tiempo, como en el fútbol sala. Tres, la duración de los partidos será de dos partes, 20 minutos cada una. Y cuatro, la última regla, que definitivamente hace los partidos mucho más intensos y divertidos. Y son, atención, las cartas mágicas. Esta regla consiste en que, antes de iniciar cada partido, los entrenadores escogerán una carta al azar de un montón de cartas y se las mostrará a su equipo. Esta carta funcionará como un comodín y la podrán usar estratégicamente cuando crean conveniente a lo largo de todo el partido. Entre las opciones están las cartas de gol doble o triple que dura un minuto. Hay otra que otorga dos o cinco minutos de sanción al rival. Una que obliga al portero rival a no utilizar las manos durante un minuto o incluso opción de chutar un penalti sin que te hayan hecho la falta. Una auténtica locura. Y así es como aparecen algunas alternativas que pueden dar una emoción brutal al partido. En enero de 2023 se ha dado inicio a esta nueva cara del fútbol y tras dos vueltas de once jornadas más los playoff tendremos el primer ganador de esta liga. Nosotros ya hemos visto la primera jornada y estamos deseando que llegue la segunda. ¿Y tú? Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça te invito a seguir también el canal de SpiderCule. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en Historias de Venom. Gracias por ver el vídeo.